En la mitad de tu cara y cuerpo, ponte Complit. En la otra mitad, tu crema para contorno de ojos, para cara y la de cuerpo. En dos semanas, verás que las arruguitas de aquí se desvanecen mucho mejor que las de este lado. La piel de aquí estará más lisa que esta. Y el cuerpo mucho más humectado y firme del lado de Complit. Complit, la crema que lo tiene todo.